Hola, hola, ya estoy completamente en vivo, ¿cómo dicen que les va? ¡Yay! Hola, hola, ¿cómo dicen que les va? Cuéntenme si están aquí. Hola, hola, vamos a ver. Voy a ver, estoy aquí completamente en vivo y díganme si están por aquí. Voy a mover esto por acá. ¡Yay! Ya los empiezo a ver por acá, ¡qué emoción! ¿Cómo dicen que les va? ¡Qué emoción verlos! Hola, Houston, hola, so and much everywhere. Unos minutitos después, pero es que, ¡oh my gosh! Es que hay mucho que decir, oigan, mucho que decir, ¿no saben? Todas las cosas que están pasando, padricisísimas, y de las que les quiero contar. Cuéntenme de qué partes del mundo mundial se conectan, y hoy en particular les voy a hablar de tres puntos importantísimos y cruciales que me parecen para empezar a hablar para el 2023, y además muchos de ustedes que ya sé que ya están en la membresía Comunidad Vida Supernova y que hablamos de una filosofía de vida, estos son el tipo de cosas que me gusta hablar allá, ¿no? Pero en lo que tú llegas allá, vamos a decir, para mí todos son mis alumnos, y quien quiera aprovechar esto que les voy a decir, te voy a decir que les va a servir mucho. Así es que si les parece bien, tú ya te preguntaste, ¿cómo vas a ser más abundante en el 2023? ¿Tú ya te lo preguntaste? Porque si no, mi recomendación es que ya te lo estuvieras preguntando, ¿no? Una persona que se pregunta, ¿cómo ser más abundante en el 2023 o el 24 o el 25 o el año que sea, en el momento que sea, es una persona que de entrada ya me dice que quiere mejorar, que quiere crecer, y que está poniendo su 1%, su focus, su atención, y está concentrado en eso. Eso, bien, todos los que me escriben, levánteme la mano y déjenme ahí en los comentarios quien está súper aplicado y está dentro de la comunidad Vida Supernova. Déjenmelo por ahí. Gracias, qué padrísimo saber todos los que me están poniendo por aquí que están dentro. En ese inter, que yo sé que hay muchos que están terminando de entrar y entrarán, quiero platicarles de algo que va a ser de muchísima importancia. Hoy te quiero hablar de estos tres puntos que van a ser mágicos, o sea, de crucial importancia para tu siguiente año, y en términos concretamente de dinero y de abundancia. Levántame la mano quien quiere que se los dé, porque me voy a ir así, pero quiero saber, pon tu energía, pon tu atención en eso, y para los que me están preguntando quién quieren ser parte de este tipo de cosas que hablo en la membresía, perfecto, www.taniacaram.com, diagonal comunidad. Ahí puedes tener todo de lo que se trata y cómo pasarte un año conmigo para ser mucho más abundante. Bien, entonces, Susy, ya te vi. Miriam, Mary Carmen, David, que están todos adentro. Genial, ahí me voy, ahí te voy. Sí, el primer capítulo está por cerrarse. Los que quieran entrar a la membresía lo tienen que hacer ya. El límite es este 26. Este diciembre 26. Habiendo dicho eso, taniacaram.com, diagonal comunidad, que aquí le pido a mi equipo de repente que ponga el link por aquí. Y vientos, vientos, todos los que nos están escribiendo que están en la comunidad, ser parte de una comunidad te lo hace más fácil. Y eso es mi intención al hacerte esto. Entonces, ahí está. Dígame entonces quién quiere que pase a hablar, ahora sí, términos concretos de dinero y abundancia y tu proyecto. Porque seguro tienes un proyecto financiero y si no, ahí te va. Uno de los grandes errores, dice Tania, compártanos tu rayito de luz. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. O sea, independientemente de los aplicados, y siempre me gusta premiar a los que demuestran compromiso y que se toman en serio su proyecto de vida, eso les dedico más tiempo y más energía, por supuesto, ¿no? Como tiene que ser. Pero ahí te va esto porque a mí me gusta, a mí me gusta mucho que te apliques y que yo sé que el mensaje va para todos y hay algunos que escuchan. Para los que escuchan y quien pone atención, ojo con lo que te voy a decir de entrada. Algo, un error típico y común es que mucha gente piense que la espiritualidad está peleada con el dinero. Eso, se los voy a decir, es punto y aparte, porque el hecho de separar espiritualidad y dinero, de entrada, desde ahí está un error, porque la espiritualidad no puede estar separada del dinero, ni está separada de nada. Tan sencillo por lo siguiente. Tú eres un ser espiritual haciendo una práctica terrenal que te ayude a recordar quién eres y cómo recordarías que eres un ser abundante si no te das permiso de crear dinero, si no te das permiso de crear oportunidades que hagan, que te traigan más bendiciones a tu vida. Es que es totalmente, para mis alumnos Clarity, es que es la pirámide invertida, completamente. Ese guau, qué gran definición. Ojo con esto. Gracias por todos los lindos comentarios e igualmente cuando me dices que no mencioné nada de los cursos, no sé por qué no. Te voy a decir por qué. Si tú solo quieres recibir y tú no te das cuenta que eso puede ser una oportunidad para alguien que lo quiere tomar y lo necesita para crecer, yo lo pienso así. Si yo tengo algo que puedo dar a alguien que lo ayude a crecer, ese es un segundo error, pero ahorita puedo hablar de eso. Un segundo error es creer que tú, que tienes talentos, visión, algo que ofrecer a alguien, no lo ofreces. ¿Por qué no habrías de ofrecerlo? Yo les digo es que es completamente al revés. Yo les voy a decir, alguien que está en el mundo del ego piensa que se dedica a hacer ventas y yo lo veo completamente diferente y alguien que está en un nivel de conciencia más alto lo entiende y lo voy a decir para quien lo cache. Si tú entiendes que tu labor desde un punto de vista espiritual es ofrecer a lo que tienes para ayudar a las otras personas, por favor, seas quien seas. Es que el error está en pensar en que tú no eres espiritual, pensar que el empresario no es espiritual, pensar que el que me digas que el papá sí es espiritual, pero el empresario no, porque todos generan fuentes de trabajo, porque todos generan, están dando sus talentos. A lo mejor el problema en realidad es que tú no los estás ofreciendo. Entonces nada más quieres que te den peladito en la boca, pero no estás dispuesto a hacer el esfuerzo que otros sí están haciendo. ¿Me explico? Mari, ay, como que no te entendí. No leo a las personas que son espirituales y no tienen humildad y se la pasan dañando a las personas. ¿Eso no lo entendí? ¿O cuál fue la pregunta? Ok, bueno, no sé de quiénes hables. Exacto, milagros, dice exacto. Dar y recibir. Y a eso me refiero que tú cuando das, en realidad lo que más das son oportunidades. Alguien que tiene la mente entrenada ya se dio cuenta que este asunto no se trata de vender, se trata de dar oportunidades quien lo entiende bien. alguien que te está dando algo que tú necesitas, es más, ahí te va. Tan sencillo, ¿alguna vez te ha pasado que tú necesitas algo? Pon tú, estás en un chat que tú dices, amigas, ¿alguien conoce, por favor, de un plomero que me urge en este momento? Y si alguien te contesta y te dice, yo, consulta a tal, 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 te están dando lo que tú necesitas. El error no es de quien ofrece sus servicios. El error es de quien no valora que te están poniendo una oportunidad de charola de plata y tú dices, no manches, ¿por qué me quieren vender? Hay dos formas de verlo. Las personas que van a ver ataque en todo, hay personas que ven ataque en todo, hasta que, es como si tú entraras a Amazon y dicen, porque compraste estos sartenes, hay personas que también compraron la palita, el vaso y el repelente para que no se te pegue en el sartén. Unos dirán, no manches, qué bien, qué bueno que me ofrecieron eso porque se me había olvidado que voy a necesitar la palita para el sartén, que voy a necesitar el para que no se me pegue en el sartén y para, y la otra cosa. Hay personas que la van a agradecer, dicen, de una vez hago la compra junta, perfecto, me acabo de ahorrar tiempo. Y hay otras personas que no se dan cuenta que en vez de ahorrarles tiempo están diciendo, ay, es que me quiere vender. ¿Por qué te peleas con eso? En vez de ver la oportunidad, el problema está en que ves ataque. Y yo estoy segura, y ojo, porque esto es algo que saben mis alumnos y que también lo he platicado. Uno compra como es su vida. también, alias, ¿qué quiero decir con eso? Que si tú estás viendo ataque hasta en eso, ay, es que por qué, lo que sea, es que por qué me quisieron vender acá, o por qué mencionas tus cursos, o lo que sea. Desde mi punto, muy humilde, te lo digo, porque sé que es oportunidad para otros. Quien no lo quiera, no lo va a tomar, pero hay otras personas que han crecido y han crecido mucho. El problema no es que alguien te ofrezca lo que tiene, el problema es que te lo tomes personal, el problema es que te lo tomes como ataque. Ese sí es el verdadero problema. Entonces, ven ataque donde no lo hay. Ven ataque en vez de ver oportunidades en su vida. No, pues aquí están diciendo, guau, toda la vajilla me cayó, ya no estás dando sartenazos, estás dando con toda la vajilla, ¿no? Exacto, tiene que ver con creencias arraigadas, muy bien, que cada uno tiene. Hay gente que ya está lista para decir, aquí está la oportunidad que está esperando y hay otros que van a decir, me quieren vender o lo que sea, de este o de lo que sea, ¿eh? Exacto, depende del nivel de conciencia. Brenda dice, sí, yo he crecido bastante, gracias a tu guía, muchas gracias. El punto es que tú primero te hagas esta pregunta, ¿estoy viendo ataque en todo? Oye, que si pásame el salero y ya viste ataque, entonces, el problema está en quien ve eso como ataque. Ahorita voy a esa palabra. O la otra es, hay personas que ya están queriendo, exactamente, a ver, espérate, permíteme regresarte a eso, a ver, a ver, perfecto, te estoy leyendo, Celi, una más lástima que me quedo hasta tan largo, es que muchos de ustedes de nosotros estamos acostumbrados a tus mensajes de los jueves, pero sin promocionar, es un cambio, pero es bueno, pero es muy distinto, y en formato de muchos, felicito tu crecimiento, pero, ok, whatever, como sea, el punto al que quiero llegar es, eso deberían de agradecerlo quien se dé cuenta en el sentido que estoy tratando, si vieron mi conferencia navideña, te voy a decir que ese, que ese, yo estoy buscando cómo ayudar más y si yo no te hago así y te digo tengo esto, yo siento que es, y así saben que se los digo a muchos de mis alumnos, yo siento que si tú tienes algo que ofrecer y no se lo comunicas a alguien, sería como nuestro casi derecho moral de decirle a alguien que tienes algo que lo puede ayudar, ayudar, nada más. Bueno, en fin, bueno, yo queriendo darles, ese es el, el primero punto, ¿no? Ojalá te ayude y sobre todo, porque como bien dices, los que se acostumbraron a que daba esto gratis y además no menciones nada, pues bueno, ojalá les funcione más a ustedes, lo único que yo creo es que todos deberían de ofrecer y es más, si se entendiera bien, deberían de, y no lo estoy diciendo por, yo ofrezco algo, pero todos deberían de amar vender si lo entendieran bien, si lo entendieran bien, pero como sé que eso es un curso más elevado, esta vez no voy a entrar en ese punto. Otro punto que sí te quiero decir es, y es a lo que quería ir, para el próximo año, te voy a recomendar que pongas mucha atención en esto, exacto, primer punto, tiempo binario, ahí te va, sí estoy diciendo tiempo binario, ¿qué quiero decir con eso? Sobre todo para el próximo año, te voy a recomendar mucho lo siguiente, que es, punto atención, sí o no tengo que poner mi atención en este asunto, o alguien más lo debería resolver para que entonces yo pueda dedicarme a lo realmente importante, es súper importante lo que te estoy diciendo, y me lo van a entender, los que quieran entender, que tu tiempo sea muy binario, porque si se enfocan en lo que realmente son tus talentos, y tu proyecto de vida, entonces, es, sí o no, me tengo que dedicar yo a ver esto, y ojo, siguiente punto, si es un sí, perdón, y si es un sí, ¿cuánto tiempo le tienes que dedicar? voy a repetir eso, primer punto, para ser abundante el próximo año, hazte esta pregunta en cuanto al tiempo, tiempo binario, sí o no le tengo que dedicar tiempo a esto, y cuánto tiempo, y si es un sí, cuánto tiempo tendría que hacer, porque una de las mentiras que nos contamos, es la siguiente, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, si el día tuviera más de 24 horas, entonces, pues, ¿sabes qué? sí me daría tiempo para para ir al gimnasio, o si me daría tiempo para tal cosa, o si tal, pero, no se dan cuenta que muy probablemente, no están haciendo un buen uso de su tiempo, entonces, es falso, porque te echas esa dormidita de la tarde, porque quiero que me cuentes cuánto tiempo te pasaste, de tu tiempo, viendo redes sociales, que no te beneficieron en nada, echándote el TikTok para reírte de menos 30 minutos, 20 minutos, que si voy sumando todo, en realidad ahí no se dan cuenta lo caro que le sale, tengo que dedicarle tiempo a ver otra serie más, porque la gente cree que entonces dedicarle tiempo a TikTok sale muy barato, porque no cuesta, y yo les digo, no ven, una cosa es que no paguen dinero, y otra cosa es lo caro que les sale, por dejar de hacer cosas que sí les generarían dinero o abundancia, si me entiendes el otro chip, la otra forma de verlo, entonces, yo te aseguro y te firmo que eso que me dicen de que es que no sé, y se me están lloviendo los sartenazos, me ponen por aquí, tal vez no te estás dando cuenta qué ineficiente estás siendo con tu tiempo, pero tú crees que estás siendo eficiente, como bien dices, por aquí, porque me levanto muy temprano, a lo mejor me dices, pues sí, yo me levanto, como dicen aquí, yo me levanto a las cinco en la mañana, y entonces estoy siendo muy productivo, a ver, no, una cosa es que te levantes temprano, y otra cosa es que sepas cómo ser productivo, y si sabes ocupar tu tiempo de manera correcta, entonces, te alcanzaría el tiempo, pero eso quiere decir que no sabes qué es prioridad, qué hacer primero, qué hacer después, o tal vez cómo delegar, porque si supieras cómo delegar, nada más piensa, el día de hoy, cuánto te quejaste de cosas que tenías por resolver, y si te quejaste de eso, te quiero decir, y estoy channeling, es que no estás ocupando tu tiempo para lo que es, por eso Jesús insiste mucho en que dice, ya que tú crees que vives en el tiempo, ocupa el tiempo para lo que realmente es, y como tú no vas a saber en qué ocupar tu tiempo, nosotros te vamos a acercar a esas personas, te terminas sentando o escuchando a las personas, cuando realmente alguien se abre a escuchar, cuando realmente por encima de todo quieres ver, por más que te enoje que venga una persona y que te muestre algo que no quieres, hay dos tipos de persona, otra vez, el que va a reaccionar desde el ego y dice, no manches, me estás diciendo que soy poco productivo, o el que dice, a ver, si me cae el 20 de esto, la verdad, la verdad, la verdad, es que me ayudaría mucho volverme mucho más productivo y tendrías más abundancia, entonces, ¿qué quieres tú? Si otra vez vas a ver ataque, porque alguien te dice, pues sí, pero estás en el TikTok, pero luego te pusiste en el WhatsApp a platicar con alguien, a chatear, perdiste otros 20 minutos innecesarios en una llamada telefónica, después te pusiste en tu celular a leer las noticias que no necesitabas, pero hay que estar al día, si yo empiezo a hacer un recuento de todas las formas que desperdicias el tiempo, entonces no es que el tiempo no te alcance, es que en realidad no sé cómo sacar más provecho de mi tiempo porque no sé ser productivo, sí o no me voy explicando, o sea, lo que son las frases, el no me alcanza, el no me alcanza el tiempo, el no me alcanza el dinero, el esto, sólo responde a las decisiones que estás tomando y es súper amoroso que alguien te ayude a ver que a lo mejor el problema no es en serio tu falta de tiempo. Es primera pregunta que te hago. ¿Cuánto te has quejado por esa falta de tiempo o de cosas que tienes que resolver que no acabas de resolver o de echar a andar? Susy, perfecto, tú me entiendes, perfecto, muy bien. Grace pone, de todo lo que procrastino, Gabriela dice, ouch, con el sartenazo, cero productiva. Ok, Marisol dice, cuánta razón. Me encantaría haber escuchado eso antes, ¿no? Entonces, aquí pone, hay que aceptar la verdad, de nada sirve engañarse cuando uno no es productivo. Si te has estado quejando porque no te alcanza el tiempo, significa estás resolviendo bomberazos, contestas la llamada de alguien que no tenías programado, alguien te dice, me tienes que atender ahorita, y además, como vivimos en el tiempo de me dejaste en visto, tenía doble palomita, entonces, es como si tuviéramos que contestar a lo inmediato, pero no a lo estratégico. lo importante es que sepas qué es lo más importante de acuerdo a la etapa espiritual en la que estás, de acuerdo a la etapa de misión de vida en la que estás, y si viene alguien y te hace una propuesta y otra vez te sientes atacado, si otra vez te empiezas a quejar, aquí me ponen siempre me quejo, por ejemplo, o sea, tú imagínate lo valioso que es, si en este momento te cae el 20, de que, lo que me están poniendo aquí, si es cierto, procrastino mucho, si es cierto, no soy productivo, si es cierto, no sé qué hacer con mi tiempo, ¿qué valor tiene eso? Ya de entrada, eso tiene valor si tú eres de los que escuchan y te cae el 20, porque además, ahí te va otra, hablando del tiempo, y de mi segundo punto, que ahí voy, que es, mi segundo punto es, protege tu red mental, protege tu red mental, ¿qué es? ¿qué significa eso? Es como si yo tengo un campo energético, tengo una red, todos tenemos esa red, y tú estás decidiendo todo el tiempo, consciente o inconscientemente, ¿qué cachas o qué dejas pasar? Pero si tú todo el tiempo estás viendo las noticias negativas, te estás quejando de lo que no alcanza el tiempo, te la pasas viendo las noticias trágicas de tu país, y además, más para colmo del resto del mundo. Next, recibes mensajes que tienes tú, automáticamente, que lleguen por mensaje de texto a tu celular, donde te cuentan las últimas noticias del mundo, que además, ya perdiste la concentración en eso, que otra vez, para que regreses tu concentración a lo que estabas haciendo, porque te saliste a ver un mensaje de el nuevo frente frío que va a haber en tu ciudad, no tenía nada que ver con lo que estabas haciendo, pero no sé cómo enfocarme, y si le sumas a eso, no solo el mensaje de texto, pero los whatsapps, pero que te pusiste a ver las noticias, y ahora las noticias no solo las ves en la mañana, hay alguien en la noche, pero alguien que te escribió con la noticia de último momento, pero te metiste a ver el mundial, pero te metiste a ver los partidos porque todos los demás los están viendo, etcétera, yo quiero que veas cómo estás construyendo realmente tu proyecto de vida, porque lo vas a estar construyendo pues en ratitititos, y luego te vas a enojar y le vas a echar la culpa a la otra persona, sí, y eso sin contar que te hablen para contarte los últimos chismes, el saludo de tu mamá, el de la tía que te pide el favor, o sea, si te vas dando cuenta cuánto tiempo en realidad en el día eres efectivo, y no me importa como dijiste aquí que te hayas dicho que te levantaste a las cinco en la mañana, pues claro que te tienes que levantar a las cinco en la mañana como alguien me puso por aquí, ¿por qué? porque desperdició mucho tiempo, exacto Grace, abrimos para una cosa el celular y ya terminaste en otra, abriste tu mail para checar algo y en tu correo electrónico ya terminaste leyendo otro mail, ¿no? entonces, ¿cómo terminas el día? por eso digo que si no tienes un balance, si no tienes equilibrio, si no tienes algo que te está recordando quién eres y seguir un proyecto de vida es más difícil, es lo único que digo, a ver, te levantaste y pensando en esto que te estoy diciendo, ¿por qué? es como muchas, o alguna vez has pensado o dicho esto que es híjole, te acabas de echar un café con unas amigas que dices híjole, este tiempo nunca lo voy a recuperar porque se la pasaron a lo mejor quejándose de las mismas cosas que ya se han quejado y se vuelven a ver ahora a lo mejor para echar una chela y pasar el tiempo o volverse a quejar de las mismas cosas ¡Auch! ¡Auch! me pone por acá Chío Guerrero dice, chale, ¿sí o no? levanta la mano quien entiende de lo que estoy hablando ¿no? claro Alejandra entonces, ¿qué pasa? pues terminas agotado terminas enojado terminas peleándote con la pareja terminas el día drenado sin energía este ya hay mucho por reflexionar y luego me dicen ¿por qué no avanzo? ¿por qué no genero más abundancia? y luego te dice alguien oye, yo te quiero ayudar y también lo ves como un ataque y crees que tu vida va por buen camino sin estar enfocado y yo pienso al revés yo digo por favor si alguien se da cuenta y me hace una aportación y me la puede decir yo digo gracias yo digo gracias por favor si en algún momento me desenfoco ojalá que tengo alguien o tenga un mentor que me ayude a regresar mucho más rápido a mi centro y en lo que me tengo que enfocar tú ¿de qué tipo de persona quieres ser? ¿no? ajá ajá ya me dicen ya me cayó el 20 entonces cuando alguien me dice a mí que TikTok es muy barato les digo híjole a ver cuánto cuánto dinero a lo mejor te hace TikTok o cuánta abundancia tú lo sabrás porque tú sabes qué quieres hacer con tu vida ¿sí se entiende? gracias ¿por qué? no he terminado luego cuando me dicen ay bueno qué pena ajá ok yo te estoy pasando ojalá que le sirva a algunas personas les servirá esto que estoy diciendo pero bueno este sartenazo no lo había pensado nunca excelente gracias Liliana ajá ok dice ya me cayeron centenarios corazón hermoso yo lo pienso al revés alguien que que le importa que crezcas o que te ame yo siempre utilizo esa frase alguien que te ame te lo debería decir yo lo veo así entonces protege tu red mental es qué cacho y qué no te acabo de dar muchos ejemplos de qué no cacho no metas las manos y si eso lo llevará a un nivel todavía más alto tienes esta red energética donde tú te sientas en una mesa con una persona y esa persona va a querer tu tiempo tu energía y si tú lo pones ahí porque no dimensionas el tesoro que estás poniendo estando ahí te voy a decir que tú no estás valorando ni tu tiempo ni tu energía ni tu red mental entonces ¿por qué crees que el otro lo ha de valorar? si tú no lo valoras al que se lo ofrezcas no lo va a valorar porque no conoce el valor de darle tu tiempo porque no conoce el valor de lo que tú puedes generar sentándote a lo mejor media hora en su mesa ahorita a lo mejor con los 30 minutos que llevo hablando contigo y si ya tuviste algo de valor que no tenías antes eso es lo que quieres rodearte de personas que te den eso que vale oro si tú todavía en tu mente tu tiempo no vale oro si todavía no valoras tu tiempo y por eso lo regalas pasándole ahí en Instagram o en TikTok o viendo otra serie más quiere decir que no sabes qué hacer con tu tiempo ni con tus ni tus talentos ni cómo construir un proyecto de vida entonces exacto entonces y si vives pensando que todo el tiempo alguien te va a regalar esa atención ese tiempo y poniéndote esa energía sin que tú la valores tarde o temprano te va a decir qué pasa o sea dime si te ha pasado a ti no voy a decir algo que no te haya pasado qué pasa cuando tú 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 te sientas a platicar con tu pareja o una amiga y te dice un problema y tú le contestas lo que tú crees a tu pareja o a tu amiga que pudiera hacer para dejar de ver ataque para superarse lo que tú creas que le resuelve su problema pero qué pasa cuando la siguiente vez que la ves o hablas por teléfono con esa persona te repite el mismo problema tú se lo vuelves a repetir y ahí vas y se lo dices ¿sabes qué amiga? es que yo creo que tal cosa pero te lo repite la tercera tú ya sabes o la cuarta o la quinta o la octava depende de cada quien depende de ti tú sabes que ya no va a escuchar lo que tú le digas sea tu papá tu mamá si sabes de lo que te estoy hablando y ojo porque aquí hay gente que me dicen si el problema es que te valoren ese no es el problema el problema es que tú no estás valorando tu tiempo y tus consejos porque si lo estuvieras valorando tú ya sabrías que aunque se lo vayas a decir por segunda o por tercera vez tú eres la que no está valorando tu tiempo por eso la otra persona no lo valora ajá ajá dice sin duda cierto exacto Natalia a ver dice ahí me pasa así con mi marido pues si ya se lo dijiste treinta y ocho veces a tu marido el tema de la empresa y ya sabes que no te pela y no lo ha hecho ¿por qué esperarías que en su red en su red mental de la que te estoy hablando cache por fin lo que le vas a decir? si ya se lo dijiste setecientas veces a la amiga y sigue y quiere está instalada en esta mentalidad víctima y ve todo negativo el hecho de que tú vayas por quincuagésima vez a decirle y dedicarle tu tiempo tus palabras a esa amiga que quiere seguir en el drama en el departamento de drama y es el único drama el único departamento del súper que le interesa la pregunta no es híjole ¿por qué mi amiga no se quiere salir del departamento de drama? la pregunta es ¿qué haces tú metido en el súper en el departamento de drama todavía habiendo muchas secciones en el supermercado? ¿no crees? y luego cuando me preguntan ¿por qué no generan abundancia? pues tiene que ver todo lo que te estoy diciendo y exacto Verónica dice y lo peor es que lo sabes sabes que no te lo va a cachar sabes que no te lo va a entender y sin embargo pones toda tu red además o sea además de que gastas todo tu tiempo tu energía en decírselo además pones toda tu toda tu red como te digo toda tu red mental y energética en cacharle todas sus cosas negativas en cacharle su enojo en cacharle su frustración en entonces doblemente doblemente dramático el asunto no solo te fuiste a tomarte un cafecito diario con esa persona que está instalada en el departamento de drama sino que además dices y además échame échame toda tu negatividad porque soy tan buena pareja o porque soy tan buena amiga que ven sufre aquí conmigo dime en qué le va a ayudar alguno de los dos eso dice mega mensajes ouch la verdad tienes toda la razón ya me duele la cabeza de tantos sartenazos pero a ver yo digo ok a qué venimos aquí por el sartenazo amoroso porque si te das cuenta aunque pueda ser ouch yo te digo hay de dos tipos de personas las que me van a decir no como Tania no me digas eso o las que me van a decir inmediatamente o sea ya me cayó el 20 y empiezo otra vez a elegir de nuevo y esto se practica porque cuando menos te des cuenta el que no cae resbala y ya regresaste con tu pareja a la misma dinámica y ya regresaste con tus amigas sí o sí o no a la misma dinámica cuando menos te das cuenta ya estás otra vez de visita en alguna mesa donde el tema el tema ideal de conversación son las quejas lo mal que está la economía o etcétera pero no se resuelve nada levántame la mano quien entiende de lo que estoy hablando verdad que sí y punto número 3 exacto puro círculo vicioso y aquí todos están poniendo muy de acuerdo leo tu comentario ahorita el tuyo ¿qué te ha pasado a ti? y el punto número 3 que ahí te voy ajá además de los dos anteriores es más en realidad dije 3 puntos pero bueno ahí te va el que iba a ser mi tercero es para el próximo año va a ser súper importante si tú quieres progresar pon atención en lo siguiente lo que vayas a hacer y con quien lo quieras hacer tú es ten mucha confianza pon mucha atención en que lo que vayas a hacer te genere confianza es decir confianza es la palabra clave si tú le apuestas a algún proyecto personal tuyo pareja o lo que sea que te inspire mucha confianza que tú te sientas con confianza de lograrlo o si tú me dices ¿sabes qué Tania? es que yo a lo mejor no me siento con esa experiencia no me siento con esa confianza a veces dudo si voy bien o si voy mal o a veces sí siento que avanzo pero me regreso pasito para atrás no tengo esta constancia ¿no? ¿te ha pasado? entonces si no tienes esa constancia de confianza acércate a alguien a quien sí te genere confianza o que sí tenga ese nivel de juego yo le llamo te has fijado te lo voy a explicar con un ejemplo te has fijado en los jugadores de tenis hay un dicho entre los jugadores de tenis a ver si hay alguien aquí pero pasa esto cuando yo tomaba clase de tenis pasaba mucho esto que era el que tiene cierto nivel de juego siempre quiere jugar con uno que juegue mejor no que no con alguien que su nivel de juego está por debajo del del ¿por qué? tú imagínate meterte una cancha y pelota que le mandes la persona la huele y ahí vas de nuevo ella te manda una bola y la persona la estrella contra la red esta vez y le mandas otra bola y es ay perdón déjame déjame contestar mi celular tantito es que mi hijito quiere saber si decide entre las naranjas o las toronjas ahora le mandas otra bola y es híjole ¿qué crees? no podemos tomar un descansito voy a ver mi tiktok espérame y ahora no se puede entonces lo único que pasa es que tú terminas sin jugar el juego que querías frustrándote desperdiciando tu tiempo no o qué tal que te metes a la cancha con pues Jojkovic voy a decir ¿no? ¿no? pues ya no sé el que más les guste ¿no? ah pues una de las hermanas este se me fue el nombre de las hermanas se me fue ayúdame ayúdame Serena ajá ya pero qué tal si te metes en la cancha con Serena Williams ¿no? a la madre gracias Janet se me fue el nombre de repente pero sí ¿qué tal que te metes con Serena Williams a la cancha? ya quiero ver cómo te va a hacer correr y entonces te va a meter por acá y te va a meter la zurda por acá y te va a aventar un globito y entonces te va a hacer correr a la red entonces te va mira lo menos importante es que pagaste por jugar por jugar por jugar ese partido no hombre ¿dónde pago? digo yo si yo por jugar con Serena Williams tengo que pagar yo digo pero con los ojos cerrados ¿por qué? quien tiene la mente entrenada entiende perfectamente que en vez de irme ¿cuál de los dos prefieres tú? ¿el que me va a volar todas las bolas o yo quiero ser parte del equipo de Serena Williams? yo quiero ser yo a mí me importa un cacahuate que pierde el partido yo lo que quiero es estar dentro de la cancha con ella el que tiene más visión claro el que tiene más visión dice yo quiero estar sentado aunque sea en la banca pero viendo qué hace qué hace ese billionaire qué hace Serena Williams qué hace el gran compositor cómo claro Laura dice como se dice coloquialmente foguearse con otro que es mejor que tú y sobre todo que tiene resultados que ya lo ha hecho que tiene su trofeo de Wimbledon triple o ya no sé cuántas veces ahí así al ladito mira aquí está sí es cierto y el próximo año voy por otro ¿sabes qué? es visionaria es tiene ese algo especial que tú sí lo puedes ver y que dices mira aunque sea pago por ver hay personas que yo conozco que dicen pago por ver o es más te voy a contar esta que me pasó en el mundo de los personajes que yo me rodeo que es un chavito pero que mira decía yo estoy con mi jefe porque él está dispuesto a meterle y meterle este dinero porque está aprendiendo cómo funciona el mercado entonces él está dispuesto a meterle a meterle y estamos viendo cómo funciona el mercado y digo este chavo sí tiene la mentalidad él entiende que no está desperdiciando dinero él entiende que él está tomando ventaja porque está con alguien que dice yo lo voy a entender yo lo voy a entender pero eso metiéndose a la cancha gracias por los que me dicen eso que ustedes por eso se metieron a la a la membresía supernova esa es mi forma de decirte quieres pasarte un año conmigo quien quiera puede venir a meterse a la cancha conmigo esa fue mi oferta quien vea ataque en eso ok respeto su camino yo lo que estoy queriendo decir a los contestando a los comentarios es que alegría que algunos vean oportunidad tú de qué mentalidad eres es eso justo por eso te sigo Tania aprendí mucho de ti y nunca dejaré de sorprenderme gracias Jamie lo que yo quiero es regresarte el poder a ti por eso te vuelvo a hacer esa pregunta claro blanca dice yo lo aplico en mis relaciones y no todo el mundo lo puede entender no porque no todos están dispuestos y no todos quieren estar con una Serena Williams en la cancha no todos quieren eso y por una y por una sencilla razón porque hay personas que les parece uff que avergonzante este pues me va a dejar en ridículo me va a humillar Serena Williams no, no manches hay un hay un diferencial enorme pues precisamente por eso porque si no convives con estas personas voy a convivir con el grupo de personas que si tú crees que te sale gratis convivir con esas personas yo te digo es al revés ojalá te guste mucho sentarte a la mesa con esas personas que se la pasan quejándose de todo porque ahí te vas a quedar entonces espero que este lugar te guste mucho claro además está súper relacionado con amor propio totalmente de acuerdo porque me voy a hay veces que ya te parece hasta insufrible ¿sí o no? y sentarte a la mesa escuchar las mismas cosas ya tiene que ver hasta como por amor propio querer estar en una comunidad es por amor propio para quien quiere eso para quien quiere eso entonces para quien quiere crecer tener una práctica constante yo por eso lo hice porque no te quiero un ratito quiero un entrenamiento tú puedes jugar cuatro horas o puedes jugar un año dime quién va a tener más resultados y ya es así de fácil se entiende claramente a veces la comodidad nos cuesta dejarla Tania exacto donde está el problema muy bien dicho Susi cuando dices a veces la comodidad nos cuesta dejarla lo que quiero ayudarles a ver es que esa comodidad de la que hablan se va a transformar en una incomodidad más pronto de lo que creen te voy a dar un ejemplo que lo estaba platicando el día de ayer una persona que híjole hasta te cuesta trabajo porque el haber estudiado una carrera no es una garantía no sé si se dan cuenta y esta persona no se ha preparado para el futuro no se entrenó su mente no siguió capacitándose aquí está todo el poder que tienes tu poder más grande está acá no sé si te des cuenta aquí está todo tu poder y con las personas que te relacionas ahí está tu poder cuando me dicen que mejor no dejan el confort yo digo no están teniendo la visión a mediano plazo ni siquiera a largo plazo de que eso va a tener un costo y el costo muy grande para esta persona que te estoy contando abogado super picudo bla que nunca trabajó ni se subió a la cancha con alguien Serena Williams mentor etcétera el día de hoy el tiempo pasa y es hoy no me contratan es que hoy nadie me quiere este pues sí contratar no consigo trabajo yo hoy dependo de que me mantenga alguien porque mi zona de confort decía ay cuándo voy a dejar de trabajar y me jubilé entonces en la Matrix eso puede ser el mejor plan yo les digo de que hablas no lo importante no es tener una carrera lo importante es que sepas valorar tu tiempo tu red mental tengas confianza en ti y sepas cómo ocupar tus talentos y de preferencia si lo puedes hacer con una Serena Williams al lado o con un Djokovic o con el que tú quieras Djokovic o con el que tú quieras por favor hazlo si no cambias la comodidad por entrenamiento por entrenamiento en el gym por entrenamiento personal tarde o temprano tu curva de crecimiento es así y después de bajadita ahora alguien que te amate lo tiene que decir sería ideal ¿no? si te sigues siempre me extiendo ven siempre les doy de más y yo sé que habrá quien lo valore y quien no pero y eso está perfecto ok that's right Zuma tú eres de mi equipo dice I want Michael Jordan yo también y no menos entonces yo quiero a Michael Jordan y yo quiero gente que valore mi tiempo mi ganas de ayudar que no vea como ataque cuando quieres ayudar si tú quieres ayudar ay saludo esto Francia y si tú quieres crecer it's a perfect match si tú quieres crecer y quieres ayuda quieres superarte a mí me encanta ayudar es lo único que sé y como verán soy muy es mi pasión dice descalabrada total ¿no? ojalá te sirvan estos puntos para que crezcas el siguiente año que además puedes aplicar para todos los siguientes años exacto después de misión supernova obtuvo una dirección de un área científica sin haber estudiado algo relacionado después de haberse metido de irse a todos los cursos de vida supernova exacto si tú lo valoras y quieres ser parte de estar en mi cancha y aprender más de estas cosas si tú eres de los que valora este tiempo esta energía y todos los conocimientos que les quiero dar meditar conmigo y demás recuerden que aún también está abierta la puerta para la membresía vida supernova y me va a encantar tenerte junto a mí para seguir enseñándote muchísimas cosas la harás cada año la voy a la voy a abrir después o sea el punto es que te perderías bueno no te los perderías pero bueno yo comienzo en vivo la próxima semana de hecho y quien quiera empezar después van a tener oportunidad para entrar a otras personas sí desde luego no pero bueno si crees que no tienes que posponer más y lo puedes hacer ahorita entonces pues eso es para ti mira lesa dice yo ya hice la meditación yo merezco hasta wow yo les digo esa meditación del yo merezco nada más con que hicieras esa yo sé el efecto que tiene por eso la creí por eso fue mi número uno ya lo explicaré después si tú quieres entrar nada más www.taniacaran.com diagonal comunidad para los que quieran entrar es todo lo de lo que voy a decir de eso te caen los 20 de las 3 y dime antes de que te vayas anótale ahí en los comentarios de todo lo que acabo de decir cuál vas a hacer primero en qué necesitas poner más atención y para los que quieran nos ayuda pues ya los veo adentro te digo algo pon mucha atención en esos 3 puntos porque yo sé lo importante que van a ser para tu próximo año que Dios te bendiga y te estoy viendo muy pronto bendiciones a todos chao jueguen el mejor partido de su vida chao ¿dónde está la meditación de yo merezco? adentro es parte del contenido de la membresía te lo están diciendo los que están allá adentro sí está está adentro es parte del contenido gracias Fer qué gusto verte y a todos ustedes que Dios me los bendiga muchísimo jueguen el partido mejor partido de su vida chao eso bendiciones hasta Chicago y a todos lados los quiero chao chao Gracias por ver el video